Santiago Muniz, ¿asumiste como director regional de IOMA? ¿Así sería el cargo? Claro, es una dirección que abarca la región Morón. La región Morón incluye ocho distritos, que además de Morón, es 3 de Febrero, Urlingan, Moreno, Merlo, Ituzengó, General Rodríguez, Luján. Está bien. ¿Y renunciaste a la dieta de concejal? Claro, sí, sí. Obviamente eso, quitar cualquier tipo de incompatibilidad con la normativa de la provincia de Buenos Aires, renunciar a la dieta de concejal para poder desarrollar esa infunción, digamos. La incompatibilidad es el cobro de dos sueldos del Estado, digamos. Ale, ¿qué es el director regional de IOMA? A mí me suena un cargo más bien administrativo o burocrático, no un cargo tan político. Tal vez estoy equivocado. No, no, en realidad son tres patas, digamos. Por un lado, bueno, obviamente hay un circuito administrativo, desde que se inicia un trámite, un expediente, el afiliado, hasta que va la plata y vuelve, donde nosotros somos un eslabón junto con la plata, lo que se conoce como IOMA central, somos un eslabón en que ese circuito administrativo se pueda realizar bien. Ahí, ahí sí, hay el desarrollo, un trabajo de gestión en hacer que ese proceso sea más eficiente. Después, por un lado, hay una órbita que tiene que ver con el mantenimiento de todas las delegaciones, administración de personal. Pero bueno, después sí hay un tercer punto muy político que tiene que ver con la relación con los gremios, que son básicamente los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y la mayoría de los municipios que usan a IOMA y obviamente la relación con las referencias territoriales, porque salvo 3 febrero, en mi caso, el resto de los municipios tienen IOMA. Así que la verdad que es una, creo que es un rol que tiene una potencialidad desde lo que es la gestión propiamente dicha, en términos más de administración pública, una experiencia más vinculada a lo que es la administración de personal, que es interesante y también una pata muy política. Ocho distritos, ¿cuáles son? Aparte de Morón, ¿no? Obviamente. Bueno, arranca por Luján, General Rodríguez, Moreno, Merlo, Ituzengó, Urlingan, Morón y 3 de Febrero. Ajá. ¿Qué cantidad de afiliados hay entre los 8 distritos? Y más o menos 170.000 afiliados. ¿Qué son? Docentes, municipales, policía, magistrados... No, magistrados no, tienen un propio, pero sí empleados... Empleados del Poder Judicial. Claro. ¿Ese sería el grupo básico que compone los 170.000 afiliados? Sí, no todos los municipios tienen IOMA. Por ejemplo, 3 de Febrero, los empleados municipales de 3 de Febrero no tienen IOMA. Pasa lo mismo con la Matanza, por ejemplo, pero es el único caso. Después el resto, Morón, Ituzengó, todos los trabajadores municipales tienen a IOMA como su obra asociada. ¿Le vas a meter alguna nueva impronta a IOMA a la regional, Diego? Yo creo que la nueva impronta, por un lado, se mete porque el estilo propio de cada uno, su historia, su formación, su experiencia previa, influye. Pero nosotros, por lo menos lo que a mí me encomendaron, este es un cambio de nombres que no tiene que ver con un cambio ni de política, ni de lineamiento de la gestión. Y que hoy tenemos todos los esfuerzos en reivindicar al afiliado, a la atención del afiliado, a poder ser más eficiente y ser más efectivo en el cumplimiento de los objetivos de las prestaciones médicas o de las prestaciones que se quieran dar. Y también reivindicar mucho a los trabajadores, a aquellos trabajadores que están en la atención, a los afiliados, dando la cara día a día, digamos. Es un poco más la política que quiero desarrollar y además fueron los objetivos que a mí me plantearon poder profundizar. ¡Gracias!